Televisión Chiapaneca Presenta Abelino, yo soy como los perros y por chuchos Que cuando alguien les da bien de comer quedan agradecidos toda la vida Y eso me ha sucedido contigo Desde la primera vez que comí tu restaurante Quedé agradecido y sobre todo aficionado a la comida que preparas Me gustaría para mi público Que nos hiciera el sabor de recordarnos un poco Cómo nació Abelino Chen El Abelino Artífice de la Cocina Pues en mis inicios Se remontan a los años 89, 90 Fue cuando comité incursionar en el área culinaria Al principio en el área de servicio Y fui tomando experiencia de restaurante a restaurante Y empecé muy de abajo desde haciador de baños en restaurante Y pues me llegó la oportunidad de trabajar para un patrón italiano ¿Cómo se llama? Egidio Vick Él fue quien me dio la oportunidad de aprender mucho en cuanto a cocina italiana Yo quiero preguntarte Abelino ¿Cómo fue que tú, siendo originario de esta tierra chapaneca Te especializaste en la cocina italiana? ¿Cuál fue lo que te llamó? Sí Honestamente me atrajo todo lo que es La originalidad del olivo Los olivos, las pastas Eso me atrajo demasiado Y me encarcillé en ella No consigo yo salirme de la cocina italiana Es algo como ¿Cómo le podría decir? Es algo que ya me Se me quedó pues No consigo yo Por ejemplo Incursionar en la comida alemana La comida china No lo entendería Y estoy muy apasionado a lo que son pastas Todo lo que es bonita Que me encanta la cocina Yo tengo como un concepto En cuanto al arte culinario Y a todos los artes A todas las artes que se aprenden Siento que Todo lo que nace del corazón Cuando lo haces con pasión Cuando naces para eso Siento que todo eso se te conguna Entonces Yo creo que no estoy para cocinar Y me encasillé en la comida italiana Siento que eso Me apasionó Ya no me salgo de ella Me gusta Desde niño tenía yo Afición por la cocina Siempre cocinaba en mi casa Mis papás les gustaba que yo cocinara Siempre, siempre Que Abelino que cocine Que Abelino que cante Y yo encantado por estar continuando Yo lo traía Desde pequeño ¿Cómo fue que lograste Traer la atención Hasta Chiapas de Corzo? Sobre todo Del público tuxlejo Del público tuxlejo Tuxlejo al que le gusta Con la vida Simplemente siendo honesto Con los mismos clientes Dando un servicio de calidad Comida de calidad Sin tratar de engañarlos Y tampoco he tratado De engañarme a mí mismo Yo siempre les digo Que soy indio chapaneco Con corazón italiano Indio chapaneco Con corazón italiano Siempre les digo Porque me preguntan Oye me imaginaba Que tú eras italiano Oye esa te llamas Como italiano Abelino Coincidencia del estilo Simplemente Así es Coincidencia del estilo Pero si realmente Tu comida En Italia Yo creo que no Tienes ese gusto Ese sazón Que yo creo que Por mucho que alguien Quisiera imitarlo Ya se va a imitarlo ¿No? ¿A qué? Yo sinceramente Te repito He estado en Buenos días Somos restaurantes italianos No solo en México Sino en extranjero Y para mí es un vicio Venir a comer abelinos Aquí Aquí como Exactamente A mi gusto Y bueno Desde la entrada Hasta los postres Para mí es una delicia Estar en abelinos Quisiera que me dijeras Cómo se dio el cambio Del centro De la ubicación Del restaurante Del centro de Chiapas de Corzo A este bello lugar ¿Estamos en dónde Abelino ahora? ¿Dónde estamos ubicados? Sí, estamos en la entrada Principal de Chiapas de Corzo Tiene un nombre en la calle ¿No? Sí, es la calzada Victorico Grajales Victorico Grajales A mí cuando me preguntan Digo Entre la Chiapaneca Y el Parachico Y el Puente de Piedra Sí, de hecho De hecho es lo más Lo más Este Acertado Porque la mayoría No sabe Muchos Chiapas de Corzo No saben qué es Se llama calzada Victorico Grajales No tiene pierde No, no tiene pierde Sí, la entrada principal Es Chiapas de Corzo Y en cuanto a vinos ¿Cómo es tu cava? Pues tenemos una cava Bastante extensa Tenemos alrededor de De 50 botellas de vino Perdón, 500 botellas de vino ¿500 botellas de vino? Sí ¿Las dos licores? Sí, aparte Sí, el bar también está bien Y han sucedido Hoteles Muy bien Bueno, pues a mí me consta Que los precios Son bastante accesibles Que el ambiente Es de primera Y la atención también No sé si Quieras agregar algo No, le voy a hacer Invitarlos a que A que vengan Y conozcan el restaurante Que los esperamos Estoy seguro Que mucha gente lo hará Porque también Va una recomendación Mía en ello